Señoras y señores sean bienvenidos al campeonato panamericano juvenil de levantamiento de pesas manizales 2021 la federación panamericana de levantamiento de pesas organizando este maravilloso evento y vamos a tener la competición de las levantadoras de 45 kilogramos tendremos las competidoras rosalí santana de república dominicana la rosalí santana será la competidora a proseguir con 57 kilogramos y a partir de aquí empiezan los pesos decisivos para colarse en el grupo de medallistas llega la competidora de sólo 16 años de edad la dominicana deportista llena de juventud logra el levantamiento sin problema la competidora válido el levantamiento para la dominicana y aquí llega la competidora rosalí santana logra el levantamiento bastante aguerrida la deportista dominicana válido su levantamiento y ahora vendrá la mexicana y aquí llega la competidora de sólo 16 años competidora sub 17 para ejecutar su primer levantamiento en la modalidad del envión logra la cargada sin problema alguno que ejecuta el yerc sale tranquila lamentablemente le da nulo el levantamiento mayoría de luces rojas santana de república dominicana quien le dieron nulo el primer levantamiento pero sabe que puede con más logra la cargada sin problema alguno bastante potente mucho mejor que en el primer levantamiento y levantamiento pálido sin problema para la competidora rosalí santana vamos a ver si la deportista va con 72 o solicita más peso efectivamente solicitó más peso gracias